¡A los que sufren el mal de amores sin ser ni ruja ni curandera! ¡Los pocos vuelos de sus dolores! ¡Ay, lo favorita, la picodera! Lo tengo yo un cante. Pa' los amarillos. ¡Qué hermosa amante! ¡Ay, Rona Lolita! ¡Ké forma esta niña! ¡Capá! ¡Ay, qué forma esta niña! ¿Dónde va tan bonita, Rona Lolita, la icono de la voz? Cada vez que va andando va derramando la primavera A cantar en un corno a la espina de un querido mar Y la boca de la banda va derramando la primavera Y la boca de la banda va derramando la primavera Y la amargura de la vida Con que viva Andalucía Y la pena que se muera lo que vale es la alegría Y el marco tan sencilla que es la vida ¡Ay, Lola, Lolita, la pico negra! ¡Ay, Lola, Lolita, la pico negra!